Buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da A la azota y el caballo Siempre aposté mi dinero Pero ay, ay, ay A la azota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Que risa me da Eso De la hacienda de un pobo Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado el mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Y al buscar un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Se, se, se Se, se, se Se, se Apenas veníamos Gracias, gracias